En este video vamos a describir el algoritmo del árbol de expansión mínima. Un árbol de expansión mínima vincula los nodos de una red usando la longitud mínima total de las ramas de conexión. Una aplicación común es la pavimentación de un conjunto de carreteras que une distintos poblados. La solución del árbol de mínima expansión proporciona el diseño del sistema de carreteras. Vamos a describir este algoritmo de expansión mínima a través de los siguientes pasos obtenidos del libro de investigación de operaciones del TAHA. Necesitamos tres definiciones antes de definir la secuencia de pasos. Vamos a definir como N mayúscula el conjunto de nodos de la red. Empezando en números enteros desde el 1 hasta el número total de nodos. Y ahora necesitamos dos conjuntos. Los nodos que ya están conectados y los nodos que todavía no están conectados. Al principio ningún nodo va a estar conectado. Al principio del algoritmo. Y conforme hagamos iteraciones avancemos un paso a la vez hasta tener el conjunto de nodos conectados con el árbol de expansión mínima. Este conjunto de nodos C sub K. K es el paso en el cual estamos en el proceso de iteración. Entonces el primer conjunto C sub K es el conjunto de nodos que ya logramos conectar en la iteración K o en el paso K. Y C negación de K es el conjunto de nodos que no están conectados y se van a conectar después del paso K. Los pasos del algoritmo para construir el árbol de expansión mínima en función de las tres definiciones anteriores son paso cero. En el paso cero los nodos del conjunto conectado no es ninguno. No hemos conectado ninguno por eso es que tiene conjunto vacío. Es decir el paso cero es reconocer que ningún nodo del problema está conectado. Y los no conectados la negación o el inverso o el conjunto inverso a la anterior es que el total de nodos están pendientes de conectarse. Entonces el primer paso es elegir cualquier nodo I del conjunto de los no conectados y establecerlo como el paso siguiente como I. Declarando I como si fuera conectado y restándolo del conjunto de los no conectados. De repente parece complejo pero cuando lo veamos aplicado es muy sencillo pero hay que definir los pasos. En general el paso general K es seguir seleccionando los nodos siguientes, los nodos por ejemplo J del conjunto de los que están pendientes de conectarse en el paso anterior. Que produzca el arco más corto a un nodo del conjunto que si está conectado. Es decir del que no está conectado elegir uno que produzca el arco más corto a los que ya están conectados. Es como si los que ya están conectados jalaran al siguiente pero eligieran al que tiene el arco o a la distancia más corta. Y eliminarlo este que ya estamos conectado vamos a eliminarlo de los que no estaban conectados porque ya lo conectamos. Y obtenemos un conjunto actualizado de los que ya se conectaron y de los que están pendientes de conectar. Es decir vamos a empezar a conectar los que tienen el arco más corto y los vamos a restar del conjunto de los no conectados. Nos vamos a detener hasta que nos acabemos todos los nodos que están pendientes por conectar. Que es C negación de K. Se ve algo complejo es como cuando agarras el libro y dices ¿qué quiere decir? Pero cuando nosotros lo leemos tenemos que entender que lo que estamos leyendo es un conjunto de pasos que describieron personas listos para meterlos en una computadora como tipo código de programación. Tiene que estar muy claro en teoría de conjuntos pero cuando nosotros lo hagamos en la práctica vamos a ir reconociendo. Ah bueno a esto se refería este paso. Ah bueno a esto se refería este concepto. Cuando ya lo hagamos aplicado un ejemplo lo vamos a ver un poco más sencillo. Sin embargo es importante entenderlo tal como lo describen los libros. En el siguiente video vamos a ver como construir el árbol de expansión mínima con estos pasos. Mucho éxito.